Werder Bremen ha sentado a uno de sus profesionales en la cuarentena de habitantes. El punto de la situación es un problema positivo en el mundo de los jugadores. ¿De qué actores se trata? La bomba llegó a través del diario alemán Bild. El lunes la familia de Claudio Pizarro, su esposa y sus tres hijos pasaron voluntariamente la prueba de descarte del coronavirus. Según el medio alemán, Antonella, la hija del bombardero de los Andes, dio positivo. La noticia acorrió como reguero de pólvora por todas las redacciones en Alemania. El pasado martes, durante una entrevista con el estadista español Mr. Chip, Claudio se había mostrado muy alegre y lamentablemente no podía jugar este lunes en el reinicio de la Bundesliga debido a una lesión muscular. Lamentablemente me he lesionado ayer. Mira, en primicia, tuve un pequeño desgarro. Lo sentí ahí, paré al segundo y hoy día me hice todas las pruebas. Es por ahí que con mi juventud me recupero rápido. El portal Bild manifestó que la leyenda de la Bundesliga fue enviado por su club a una cuarentena doméstica, a pesar de haber pasado cinco pruebas de COVID-19 en las cuales dio negativo. Nos están haciendo cada cuatro días test. Yo ya tengo cinco en el cuerpo, todos negativos, y bueno, todo el equipo en general negativo, pero producto de la lesión ahora estoy en casa. La noticia ensombrece el reinicio del fútbol en el viejo continente, que se dará en solo unas horas. Serán seis partidos de la Bundesliga el sábado, dos el domingo y una el día lunes, fecha en la cual el Bremen de Pizarro recibirá al Bayer Leverkusen, urgido de una victoria en busca de salvarse del descenso. Apenas vieron que habían dos jugadores o tres, si no me equivoco, infectados, la región decidió que vayan todos a cuarentena. Así es.